Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC hoy les traigo pues información importante para todos los beneficiarios del programa de ingreso solidario y es preocupante lo que está pasando con varios hogares que ya pues me han manifestado de que Wintour fui excluida o fui excluido por lo siguiente recordemos que el programa de ingreso solidario tiene un manual operativo recordemos que hay unas causales de exclusión o sea de que lo saquen a usted de este programa y que muchas veces los hogares no prestan atención yo esta información ya se la he venido dando nueve meses atrás no es la primera vez que les digo que tengan cuidado con las causales de exclusión Prosperidad Sociales respondió a ella revisado y validado su documento de identificación en el aplicativo de consulta de beneficiarios del programa de ingreso solidario este fue resuelto inicial potencial beneficiario por lo que los giros 1 al 15 se encuentran en estado pagado en el banco de casa social o sea este hogar recibía el incentivo por el banco de casa social es ser abancarizado no obstante actualmente el estado de su hogar frente al programa es excluido 110 o sea es un código teniendo en cuenta las etapas posteriores de validación y cruces de información con otras bases de datos y registros administrativos definidos en el manual operativo para pertenecer al programa en los cuales se identificó que un familiar integrante de su hogar el señor Diana registrado en su encuesta del SISBEN presentó exclusión R80 primero recuerde que en la encuesta del SISBEN o en la ficha del SISBEN se encuentran todos los integrantes del hogar eso quiere decir que tienen en cuenta forman su núcleo del hogar para recibir el ingreso solidario porque dice aquí lo siguiente presentó exclusión R80 cuenta con saldo mayor a 5 millones pues de pesos es importante indicar que la focalización del programa fue realizada por hogar y todos sus integrantes deben cumplir con los requisitos y no estar dentro de las siguientes causales de exclusión criterios de exclusión fecha de encuesta SISBEN 3 inferior a 2017 fallecidos adres tener un ingreso base de cotización por encima de 4 salarios mínimos o sea es una causal en el último mes y haber cotizado en el último mes pila están en el régimen de excepción pila SISBEN 3 puntajes superior a 30 puntos para traerles o aclararles este hogar me estaba comentando y es lo que está pasando ustedes no pueden prestar su cuenta donde recibe el ingreso solidario para recibir un dinero porque lo excluirán mire lo que pasó con este hogar y está pues muy triste porque este incentivo lo recibía ella solo que le hizo el favor a la mamá pues la hermana le iba a enviar un dinero a la mamita y ella le dijo no pues aquí tengo mi cuenta para que le envíe a mi mamá y a la hermana consignarle ese dinero que fue mayor a 5 millones pues no le pregunté cuánto pero fue mayor a 5 millones este dinero lo tenían a cuenta de ahorros de Diana cuando Prosperidad Social le fue a pagar pues el banco reportó que Diana ya tenía mayor a 5 millones y esto es una causal de exclusión yo les voy a recomendar lo siguiente por favor todos los que tienen cuenta de ahorros monederos bueno los monederos son 2 millones y algo a lo máximo pero todos los que tienen cuenta sean en cualquier entidad bancaria y usted vaya a prestar escuche muy bien vaya a prestar su cuenta cualquier familiar amigo recuerde que si supera los 5 millones será excluido ya pasó con este hogar no con varios me están comunicando eso que hicieron el filtro los bancos y ya no va a recibir más el incentivo imagínense que pues se proyecta hasta el 2022 ya no podrá recibir ese incentivo ya fue totalmente excluido ya verificaron ya me dijo efectivamente yo presté mi cuenta y ahora pues estoy perjudicada que no vaya a ser usted el perjudicado este ciclo el próximo que esperamos que se dé el 18 el 19 bueno los que se vayan a dar esperemos que se aprueben el senado este ingreso solidario pero no cometan ese error por favor no presten su cuenta yo ya les he venido diciendo no presten su cuenta ningún familiar amigo tío si va a superar los 5 los 5 millones de pesos si son 1 o 500 mil 200 mil bueno eso no pero si supera los 5 millones tenga lo presente que puede ser excluido por favor es importante toda esta información que les comparto a ustedes para que estén alerta estén ahí como dicen por ahí esté pendiente de todo lo que está pasando porque por falta de información es que está pasando esto Diana me ha dicho que ella no sabía dijo no Winter la verdad yo no sabía si lo si hubiera tenido en cuenta esta información pues créame que jamás hubiera prestado mi cuenta lo hubiera hecho por otra forma por otro lado o le hubiera abierto una cuenta a mi mamá y se la hubieran confinado directamente a ella que es lo que se debe hacer si la plata no es suya pues para que la tiene en su cuenta esto lo que va a hacer es perjudicarlo por ahí me dijo otra mamita Winter si yo consigo un empleo y me gano 500 800 un millón me van a excluir pues si usted supera los 4 salarios mínimos y lo reportan en el PILA pues lo van a excluir eso es lo que deben de tener presente o sea como 4 millones y algo en adelante que usted empiece a ganar pues y lo reporten y empiece a cotizar pensión salud todo eso pues ahí si lo van a excluir pero si usted va a ganarse 800 mil 500 mil no va a reportarse ni siquiera en el PILA pues algunos si algunos no pero recuerden que debe ser por encima de 4 salarios mínimos eso lo dice claramente en el manual operativo que ya se lo he venido enseñando a todos ustedes hay causales de suspensión si suspensiones temporales como fue la del IVA hay suspensiones porque usted no cobró de pronto 3 ciclos seguidos ya dejó acumular pero estos son causales de exclusión eso es diferente exclusión pues es que ya no va a pertenecer Diana ya no va a recibir más ese incentivo entonces recordándoles siempre que Wintour a veces está para servirles espero que les haya quedado clara la información que Dios los bendiga cuídense mucho que Dios los bendiga Gracias por ver el video.